Este es la historia del bandido Pancho Villa Pancho 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 Not so long ago In old Mexico There was a bandido by the name of Pancho Villa He used to rob the rich And give it to the poor It's a pity Pancho isn't around anymore Pancho Buxet Ven conmigo señorita Que quiero llevar a México Le voy a dar mucho chile con carne Y mucho taquila Vamos a bailar Y vamos a gozar la noche entera Que yo me llamo el bandido El bandido Pancho Villa Pancho He used to rob the rich And give it to the poor Ven pa'ca señorita Vamos a gozar Móvete la cintura Móvete la cintura Yo soy el bandido Pancho Villa Pancho 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 La historia de Pancho Villa El bandido Mexicano